¿Cuál es el tapabocas ideal? Que permite el flujo de aire y que facilite la respiración de la persona. Lo importante aquí es que se logren varias barreras para que no circulen las gotículas de saliva cuando hablamos, cuando gritamos o cuando estamos en un espacio en el que puedan haber otras personas. Las recomendaciones que se han hecho en diferentes estudios es que se utilicen para las personas que están contagiadas el tapabocas quirúrgico. Este que tiene dos lados azul y blanco porque este permite fijar bastante bien el tapabocas, garantizar que se cubre desde el puente de la nariz en el tabique hasta la barbilla. Y tiene un acordeón, un plisado que aumenta la protección en el sentido de que impide que salgan o entren gotículas. Se recomienda ese tapabocas como uno de los elementos de protección más importantes, en especial para las personas que tienen que salir, que tienen que atender público, que tienen que hacer actividades cotidianas de trabajo y que de manera inevitable tienen que salir de su casa. Si las personas no están en capacidad de comprarlos, tienen preocupaciones por el efecto en el medio ambiente de la disposición de estos tapabocas, desde que se cumplan estos criterios. Tenemos, triple capa, entre tela que permita flujo de respiración y dos capas impermeables, complizado, que garantice protección desde el tabique hasta la barbilla, garantizando que se adapte y se acople perfectamente a la cara, protegiendo toda la vida respiratoria y que las orejeras fijen bien el tapabocas, pudiéramos estar teniendo la protección que estamos esperando. Los profesionales de la salud, las personas que están en otras áreas de mayor riesgo, pudieran usar el tapabocas N95 y deberíamos proteger ese tipo de tapabocas para esas personas de mayor riesgo.